Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a reseñar un libro de Murakami. Ah, no. El otro Murakami. Ryu Murakami no es tan conocido como su tocayo de apellido. Y en México solamente puedes conseguir un libro de él en idioma español, que es el que vamos a reseñar a continuación. Pero en Japón tiene todo un séquito de seguidores, y muchos están esperando que escriba una nueva novela, ya que desde el 2006 no se sabe nada de él. Azul Casi Transparente fue publicado en 1979, y hizo saltar la fama casi de manera instantánea a Ryu Murakami, debido a que este relato no se guarda nada para mostrar la parte más oscura del Japón de posguerra. Esta novela nos muestra a un protagonista sin nombre, el cual es parte de una gran tradición de la literatura japonesa, ya que de esta manera se pretende que tú seas el protagonista de la historia, metiéndote en las acciones que se te están describiendo. Nuestro protagonista es un adolescente que vive en el Japón ocupado por el ejército estadounidense, y vive la vida sin límites. Tabaco, alcohol, drogas, es lo que vamos a ver en el día común de este chico. El foco central de esta historia es el choque cultural que hay entre los jóvenes y las personas adultas. Los jóvenes se van a presentar como muchachos que aspiran a ser como el ejército que está ocupando su país, escuchando la música que ellos escuchan y consumiendo sus mismos productos. Mientras que los ancianos van a estar añorando los tiempos antiguos donde ellos sentían que existía un verdadero Japón, aunque realmente puede ser que solo estaban viviendo una ilusión. Debo ser sincero, este libro es muy duro de leer, tiene escenas muy explícitas y una sexualidad muy abierta. Puedo decir que los personajes son completamente edgy, niños que quieren ser adultos actuando de manera extrema, pero que realmente solamente se meten en problemas. Este libro lo encuentras fácilmente si vives en la Ciudad de México, en la Biblioteca Vasconcelos o en la Biblioteca de la Fundación Japón. Ahí te lo pueden prestar sin problema para que no lo busques en las librerías. Esto fue todo por hoy. Te esperamos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Recuerda que esperamos tus comentarios. Ya seas que ya leíste el libro y te gustó mucho, lo odiaste, no lo aguantaste, y tus recomendaciones, tanto de libros japoneses como de otros autores de Asia. Yo soy Pablo y me encuentras en Twitter e Instagram como PabloKun89. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Están yatos. Ah, bueno. Desde hace 12 años. ¿Qué le digo? Tal vez se lo comieron a sus ratos. Tal vez.